Símbolo de fiesta de las octavas del Corpus Christi El danzante de Pugilí, celebración religiosa fusionada con tradiciones paganas, cuyos valores culturales, ancestrales y folclóricos, la han convertido en patrimonio cultural intangible de nuestro país. Ñucanchi Alpa, ballet folclórico nacional, nos presenta estas y otras festividades ancestrales, bajo la dirección del maestro Javier Pineda, en estos años de vida artística, pues han recorrido toda nuestra Pachamama y más de 10 países en decenas de giras internacionales, compartiendo energías, sueños y vida. Ñucanchi Alpa, tejiendo tradiciones de mi pueblo.